El presidente Danilo Medina participó en la inauguración de la Hacienda Ambrosía ubicada en la comunidad Las Totumas, provincia Duarte, la cual se dedicará al cultivo de más de 5.000 toneladas de cacao para exportación. Nuestra compañera Cornelia Mota se encuentra en directo desde esta comunidad y nos cuenta detalles. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. La Hacienda Ambrosía cuenta con 32.000 tareas que serán sembradas con tecnología de punta en dos años, según sus ejecutivos. Con este rubro, los empresarios también tienen previsto la producción de alcohol, mermelada, jugo, abonos orgánicos y alimentos bovinos. Esta finca de cocos del agua industrial fue creada y sembrada hace más de 40 años para suplir a industrias lavadoras con el procesamiento de la copra para la fabricación de aceite comestible. Al ver su producción ir disminuyendo en los últimos años por las particularidades de la variedad sembrada, nos vimos en la encrucijada de resembrar o identificar un rubro nuevo que permita el mayor rendimiento por tarea, que mejore el medio ambiente y que tenga el mayor impacto social favorable con la comunidad. Ambrosía aportará además unos 24.000 unidades de plátanos anuales para el consumo en el mercado nacional, generando aproximadamente unos 90 millones de pesos. Esta prueba ha sido un éxito rotundo. Con un marco de siembra de 1.500 plantas por hectárea y solo dos años de edad, nuestras plantas están produciendo 1.519 kilos por hectárea o dos quintales por tarea, sobrepasando desde ya el promedio de producción nacional de plantaciones adultas que es de 400 kilos por hectárea o medio quintal por tarea. A pesar de la insistencia de los periodistas, el presidente Danilo Medina se rehusó a referirse al tema de la autopista de Samaná, la cual ha provocado la muerte de 15 personas en el mes de junio. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Cornelia, por estas informaciones.